El financiamiento de inteligencia del ejército es realmente sobreabundante, pero además todos sabemos que ahí se armó un aparato de inteligencia cuando la presidenta no confiaba en algún sector de inteligencia de la secretaría, en lugar de haber planteado con toda claridad que había que revisar el funcionamiento de la secretaría, armó el servicio paralelo. Y ahí se generó un vínculo complicado con Milani. Milani brindó servicios clandestinos y a partir de ahí pudo encender el ejército, lograr el posicionamiento que hoy tiene y el gobierno pagando un enorme costo político de estar sosteniendo un jefe del ejército, sobre todo un gobierno que ha reivindicado a los derechos humanos, un nombre que está cuestionado por delitos de lesa humanidad, en el caso Ledo. Omar, vos decías que el punto de partida de toda la situación actual era la muerte de Nisman. ¿No puede ser que sea un poquito más para atrás cuando la presidenta desplaza la cúpula de la secretaría de inteligencia? La presidenta debió ser clara en ese momento y si quería reformar la secretaría de inteligencia debió haber planteado en ese momento un proyecto de reforma y haber convocado a la oposición a debatir el diseño de un mejor servicio de inteligencia y haber puesto todas las cartas sobre la mesa. Cuando hablamos de inteligencia y de la ley de inteligencia nacional, estamos hablando de uno de los pilares del Estado democrático, junto con la ley de seguridad interior, junto con la ley de defensa nacional, que fueron las leyes que en la recuperación de la democracia fueron hitos muy importantes, refundacionales del Estado de Derecho y que salieron con un gran consenso. Esta ley, 25-520, que estamos reformando, salió en el año 2001 con un 80% de consenso en la Cámara, después de un trabajo de 9 meses, ahora nos llevaron prepeando en una semana y por eso nosotros dudamos en participar o no del debate, porque en algún punto sentíamos que estábamos convalidando una práctica ilegal, una práctica irregular, después dijimos que es necesario que la oposición esté dando el debate, fijemos nuestra posición y a su vez anticipemos que vamos a reformar, cuando se genere otra composición de la Cámara, esta ley, porque no es un avance, sinceramente, en materia de inteligencia. A nosotros nos quedan preocupaciones en dos cuestiones fundamentales, manejo de fondos, que siempre ha sido un aspecto oscuro, los fondos reservados, que tiene un sentido originario, que es justamente por la reserva que tiene el manejo de actividades de inteligencia, tienen que tener un financiamiento reservado, pero tiene que haber una auditoría especializada interna y un control de la comisión bicameral, que como toda comisión de control, si queremos que genuinamente haya control, tiene que tener prevalencia mayoría de la oposición. Si no pasa lo que pasó ahora que no funcionó nunca. Hubo un acuerdo bipartidista, daba la sensación en la bicameral, si bien había mayoría del oficialismo, la parte opositora de la Unión Civil Radical tampoco le puso una gran voluntad para el... Pero la oposición en su momento pidió que se convocara, que realmente se avance, se diera una labor de esa comisión y el oficialismo no la convocó. Dos veces se juntaron. Claro. El otro aspecto muy importante tiene que ver con el manejo, tal vez de una de las actividades más sensibles en materia de inteligencia, que son las observaciones judiciales, conocidas como las escuchas telefónicas, que para el televidente que nos está escuchando, tiene un sentido en la tarea de investigación, porque es justamente una forma de investigar, de recolectar pruebas, pero en el marco de un proceso judicial debidamente requerido, autorizado por una autoridad judicial. Sabemos que ha habido un manejo clandestino, también tolerado y beneficiado de este gobierno, porque la Presidenta reforma meses antes de irse esta ley, pero durante todos estos años recibió información clandestina sobre las actividades de periodistas, de dirigentes políticos de la oposición, de referentes sociales, para condicionar su labor, para condicionar la independencia de esos actores políticos, sociales. Bueno, ahora se avanzó negativamente de nuestro punto de vista, porque se pone esta área tan sensible en cabeza de la Procuración General. Y acá aparecen dos cuestiones. Por un lado, nuestro reproche a la labor de la actual Procuradora, la doctora Gil Carbó, que se ha convertido en un agente del gobierno. En la Procuración General ha tenido un conjunto de actividades de movimiento destinadas a... La votó la oposición al pliego. Sí, yo creo que hay muchos arrepentidos en el Senado por eso, porque realmente desde el punto de vista académico, antecedentes, los tenía, estaba habilitada para la función. Pero una vez en el cargo, realmente se alineó al gobierno y ha actuado buscando garantizar la impunidad al gobierno, interferir en todas las causas donde se investiga funcionario por hechos de corrupción, y buscar cerrar esas investigaciones, condicionarlas, desviarlas. Pero además de la interferencia de la actual Procuradora General, un problema de diseño también en el esquema, porque nosotros creemos que esta área debe estar en cabeza de la Corte y no de la Procuración. Porque en un juicio penal hay dos partes en pugna, la Fiscalía, que es la que promueve la investigación, el defensor que defiende al imputado, y el tercero imparcial es el juez, en este caso representado por la Corte. Entonces, estos serían los temas que deberíamos haber discutido en serio, entre oficialismo y oposición, si queríamos avanzar en una mejor estructura y funcionamiento de los servicios de inteligencia. Desde nuestro punto de vista, el gobierno lo único que ha querido es distraer la atención, correr el eje generado por la muerte de Nisman, y entretenernos con este proyecto de ley. Omar, después de los títulos acá en CN23, seguimos hablando un ratito más sobre también, hablamos de la parte política, qué rol ocupa el Poder Judicial, un sector del Poder Judicial, y ese cruce con los servicios de inteligencia. El Vázquez con nuestro invitado, Omar Duclos, diputado nacional, y había quedado una pregunta en el tintero, ¿no? Sí, porque yo veo, y me parece súper sano para la democracia, que los diputados, incluso gente del Poder Judicial, los fiscales, incluso el periodismo, le pegan mucho al Poder Ejecutivo Nacional, pero veo poco que direcciona la mira a otro de los poderes, que es el Poder Judicial. Y yo escuchaba, y es algo que se sabe, digamos, doy una cita de autoridad, por alguien que no es oficialista, pero que es Jorge Lanata, que no querría hacerlo un favor al gobierno, que dijo que la oficina de Sandra Arroyo Salgado y el Fuero Federal en general, era la oficina de Estiuso y de la parte de la Secretaría de Inteligencia, en la justicia. Y no veo que haya tanto interés en diluciar si eso es cierto o no, ¿no? Se le suman las denuncias de Iván Velázquez, el ex agente de inteligencia y demás. ¿Tiene intención, digamos, en ese sentido? ¿Por qué no se cita, por ejemplo, si tiene las facultades constitucionales para hacerlo, a los jueces federales para que expliquen los vínculos con los servicios de inteligencia? Si es que se puede, no lo sé. Yo creo que la actitud confrontativa del gobierno genera esa reacción muchas veces de abroquelamiento y se pierde de vista el análisis profundo de estas cuestiones. Muy buena tu pregunta, porque nosotros defendemos la independencia de la justicia, que es una condición básica para que la verdadera democracia funcione, porque no solamente cuando tenemos un problema de relación los ciudadanos con el Estado, sino cuando tenemos cualquier conflicto, necesitamos acudir a un juez independiente. Cuando tenemos un problema, para resolver un problema de familia, o un problema con la ley penal, y acudimos a tribunales, ahí necesitamos un juez independiente. Pero esto no significa convalidar cualquier práctica judicial. Y la justicia tiene muchos problemas, tiene déficit de acceso a la justicia. No todos pueden acceder por igual a la justicia, especialmente los sectores más desprotegidos tienen muchas dificultades. Hay que ir a un consultorio gratuito, a un colegio de abogados, o a una oficina de asistencia a la víctima que estaba rotada de trabajo, porque falta estructura para esto. Entonces hay que trabajar en mejorar el acceso y en la eficacia de la justicia. ¿Cuántas causas llegan a sentencia? Y en esto también hay que revisar la labor de la justicia sin que signifique una interferencia. Cuando se planteó la reforma de la justicia en el año 2013, bajo el título de democratización de la justicia, nosotros decíamos, qué lástima, qué oportunidad perdida de no debatir en serio cuáles son los instrumentos para mejorar el servicio de justicia y no buscar algún resquicio para someter a la justicia, para condicionarla. Yo creo que la verdadera democratización de la justicia es que todos puedan acceder a un buen servicio de justicia y que las decisiones de la justicia lleguen también a todos por igual. Que no haya hijos ni entenados, que realmente la justicia pueda llegar a cualquier persona que cometió un delito, cualquier ciudadano común, como a cualquier funcionario por más poder que tenga. Está claro. Recién mencionabas, se necesita acudir a jueces independientes. ¿Todavía se puede hablar de jueces independientes? Yo creo que sí. Hay jueces, porque es muy feo generalizar en esto, hay jueces que trabajan muy bien, que tienen mérito para ocupar el cargo que están ocupando y que lo hacen con mucha responsabilidad sin responder a ningún interés espurio. Y hay otros que están contaminados por distintos poderes. Entonces, me parece que en eso es clave el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Ese organismo también debe funcionar, hay que recuperarlo para que se seleccionen los mejores jueces, los mejores fiscales, y de esa manera poder garantizar un mejor servicio de justicia. Omar, muchísimas gracias por esta visita. No, gracias a ustedes. Seguramente vamos a estar conversando. ¿Llamas por la campaña? Porque ¿va a trabajar el Congreso este año, año electoral? Esperemos que sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿O van a hacer la plancha? No, no. Esperemos que sí. Bueno, muchas veces nosotros le reclamamos al oficialismo, fundamentalmente que no convoque solamente a sesiones extraordinarias para incorporar los puntos que a ellos les interesa, sino las sesiones ordinarias, que sean semanales, para que podamos nutrir la agenda legislativa con proyectos de todos los sectores. Las buenas ideas no se le ocurren solamente al oficialismo y merecen ser debatidas por lo menos todas. Así es. Omar, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Un placer. Y ahora en el próximo bloque, nuestro invitado Alberto Defacio, diputado del Frente para la Victoria, por la provincia de Buenos Aires, senador provincial, estará con nosotros. ¿Momento de un nuevo corte? Así es, Anita. Así es.